¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué me lo marca como si estuviese aquí abajo? Efectivamente está ahí abajo ¿Pero eso dónde es? Ah, míralo, ¿dónde está? No, no es este Espérate, ¿dónde? ¿Es esto de aquí? Sí, claro He apuntado antes algo que no era ¿Pero puede dispararle, no? Tiene el voltaje necesario Ahora solo hay que conectarlo a la planta baja Sí, sabía que te las apañarías A lo mejor puedo conectar estos nodos Y esto habrá que conectarlo Para aquí ¿Y de aquí a dónde? Porque se mete por ahí abajo Bueno, vamos a seguir en la corriente Pero Se ha quedado un poco lejos, ¿no? Hay que llevarlo hasta aquí ¿Desde ahí arriba? Ah, bueno, no, no, espérate, espérate Este tiene energía Este le está llegando una energía por el cableado Claro Claro, de aquí a aquí Lo tenemos La gran araña eléctrica La gran araña eléctrica No sé, quizá en algún cómic Le hacen referencia a Miles Con ese nombre ¿Honda? ¿Escondido? ¿Y este que sale aquí? No voy a apuntar Porque se apunta va más rápido Esa es la ecuación Que me ayudó Con nuestra primera cita O sesión de estudio ¿No hay una cita para estudiar? Spiderman Es la primera pista ¿Podrías darle la vuelta? Hola Vale Parece que ve por aquí Tira, tira, tira Esa es la peli De cuando nos dimos Nuestro primer beso Con un aparato cacao de labios y todo Aún así Fue el mejor beso de la historia Spiderman El póster se ha atascado ¿Puedes darle un tirón? ¡Ah! ¡Ja! BJ debe de estar en el patio ¡Hora de la gran revelación! Busca sitio y coge palomitas ¿BJ? Se nota a la legua Que esto es cosa tuya Siempre supe que eras un chico especial Y... Tengo suerte De que seas mi chico especial Te quiero, Lucas ¿Quieres? ¿Quieres? Ah... ¿Baile? Ah... No exactamente Ah, no Tiene que haber algo Que pueda hacer Pues... No sé el qué ¿Quieres ir al baile? Ay, BJ Claro ¿Trajes de lentejuelas a juego? ¡A tope! ¿Por qué poco? Vale, sí Ya podemos irnos de aquí ¿No? Por favor No, de verdad No hace falta No hace falta Estamos bien ya Nada, hombre Venga Vale, perfecto Sí, venga Hasta luego Hasta luego Chao Venga Sí, sí Chao Vale, sí Hemos hecho una de las misiones Esta Espero que no sean todas así Por favor Eh... Mira, te dan Experiencia Componentes Fichas de la ciudad Perfecto Te dan cositas, eh Te dan bastantes cositas He subido de nivel incluso Vale, vamos a por la siguiente Me informan de que han secuestrado a Lance ¿Ese Lance? A saber dónde estará ¿Quién se lo llevó? Ni idea Pero si alguien puede encontrarlo Eres tú No es lo más loco que me he propuesto esta semana Me apunto Vale Siguiente video Lance ¿Quién es Lance? Lo han secuestrado por Midtown Pero no tenéis un partido tocho mañana contra ellos Ahí está el asunto Mira, lo explican todo en esta nota ¿Quién es Lance? A ver Si estás leyendo esto No serás más que otro aspirante científico de Brooklyn Vision Pero para resolver nuestro recupecabezas y recuperar a Lance Tendrás que ponerte a nivel de Midtown Pero no te preocupes Si no lo consigues Le pondremos bien guapo para todos Buena suerte Aquí tienes tu primera pista El barco azarpado Si decides navegar Nuestro rompecabezas podrá solucionar El barco azarpado Si decides navegar Nuestro rompecabezas podrá solucionar Fijo que la nota te manda al edificio Stuart Pero no podemos pasar a la zocea ¿Ves por qué te he llamado? Sí Lo investigaré ¿Y por qué sabes que es al edificio este? ¿Y por qué saben que es ahí? La luz siempre revela la verdad Tendré que proyectar luz ultravioleta en el mural El de 1r1 para el tirar de los espejos Vale Por aquí necesitaré No, aquí está bien puesto ¿No? Uf, bueno Es discutible decir que esto está bien puesto Porque esto no está rebotando a ningún lado Necesito que lo rebote Ahí Este habrá que moverlo Para acá para atrás Vale Han salido cosas de la caja Parece que da un poco igual Y ya lo tenemos Los artistas BIPOC Somos tal para cual La siguiente pista está en A la BAM BIM BOM BAM A la BIM Artistas BIPOC A la BIM BOM BAM Hayley es la experta en arte Voy a llamarla Vale He oído que estás buscando a Lance ¿Lo has encontrado? Aún no Midtown nos lo está poniendo difícil Pero me vendría bien tu ayuda Te envío una foto Artistas BIPOC Tal para cual Hay un montón de artistas BIPOC En Rodney con la tercera Aunque no sé lo que significa Alabar Gracias, Hayley Te debo una No te preocupes Ahora descubriremos qué significa Pero siempre me apunto a un café Sin falta ¿Qué de murales? En alguno de ellos Otra vez esto ¿Cómo vamos? Lance estará cerca Creo Mensajes ocultos de Midtown En murales de la ciudad Ahora mismo estoy en Rodney Con la tercera Buscando la siguiente pista ¿El cuadro de Anders Alavan? Tiene sentido Alavan Midtown lo mencionaba en la pista ¿Quién es? El prodigio artístico Que se convirtió en investigador En el Museo de la V de París ¿Crees que Midtown les tenía envidia Por no tener un alumno así? Hasta aquí parece que viene bien Esto se puede mover Ahora que orientarlo Hacia Pues hacia este lado Porque hacia otro lado No tiene ningún sentido Esto hay que tirarlo para atrás Esto podemos girarlo Diría que este lado es el bueno Este no se puede mover Tiene que acabar aquí Vale Este lo podemos mover atrás Y ahí está Vale, está guapo Esto de los espejos ¿Y de ir dirigiendo el rayo? Y aquí tenemos los últimos Murales Tío Midtown no quiere que encontremos Alans jamás Menos mal que Brooklyn Visions Cuenta con Speeder Vale, nos está indicando aquí Que la flecha viene por aquí, ¿no? Ah, que hay dos rutas Vale, bueno Vamos a empezar por la ruta roja A ver Ruta roja, ruta roja Eh, no Hay que girarlo por el otro lado ¿De verdad hay dos rutas? Hay que felicitar a Midtown Este sí que se lo han currado Hostia, pero esto Que va de En varios edificios incluso Eh Gira 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 Ruta roja Gira este Otra Y una tercera 1121 1121 Debe de ser el número de la calle Un momento ¿Se ha encendido la segunda? Quedará algo más Sí, ahora hay que hacer la otra ruta Ruta azul Vale, esto viene por aquí Baja Sí, sí Han montado aquí algo guapo Eh No Una más Hay que girarlo A este sentido Ahora este hay que ponerlo En el de Ruta azul De nuevo Nos vamos a ir a otro edificio ¿No? Sí ¿De dónde han sacado el tiempo para montarlo? Vamos Azul Pum, 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 pum Fuera No, no, no Mierda A ver Si yo tengo tiempo Para ser Spiderman Ellos también lo tendrán Para poner enigmas Por toda la ciudad Eh Sí, claro Por supuesto Vale El que quería mover Era Este otro Que va en esa dirección Vale Ahí lo tenemos Main Lo ha sacado ya antes 1121 Vale ¿Qué pone? 1121 de Main Street Allí será donde tienen a Lance Hombre, sí Ya hemos resuelto tres puzles Sí Hola, Miles Cuéntame Creo que he dado con Lance 1121 de Main Street Sabía que podía contar contigo Lance ¿Estás ahí, colegui? ¿Estará adentro? Pues probablemente, ¿no? Joder, dentro de gente Lance el León Hora de volver a casita ¿Quién de vosotros es R.J.? ¿Spiderman? No es justo B.U.V. ha hecho trampas ¿Sí? ¿Spiderman? Supongo que los de B.U.V. no pudieron ellos solitos ¿Qué queréis? ¿Que os mate a todos o qué? Gracias, me lo he pasado en grande Pero tengo que llevármelo a casa ¿Esto es simplemente un peluche? ¿Ha habido suerte? Estoy volviendo Y con nuestro mullido, amiguito Lance Lo has encontrado Está bien ¿Le han hecho daño? A mí me parece que está bien Lo tenían en un garaje Cogió un poco de polvo Igual necesita un baño Trate a prisa en volver Estamos esperando Voy para allá Eh Sí, Lance ha vuelto ¿Era todo por un peluche? Pensaba que Lance era un gato o algo Tampoco es una persona ¡Ah! Espera, espera ¿Qué? Vamos a ver Me estoy volviendo loco ¿Qué es Lance? Me acabo de volver loco ¿Qué es Lance? ¿Es un robot? Parecía un muñeco de peluche ¿Es un disfraz? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Da igual Da igual, vale Traje por siempre Hemos desbloqueado Hostia Ahí con orejas como de gato ¿No? Un poco A ver Me apetece desbloquearlo Eh Dale, dale Crea estilos Parece un poco Black Panther Mira Parece Black Panther Oh, parece mucho Black Panther Vale Me mola Me mola el molado con el negro Combina Combina bastante bien Vale Pues nos queda una misión de estas De Brooklyn Missions No sé si Luego pondrán más No tengo ni idea ¿Por qué no? No lo sé Lo del dron perdido Es esto que estamos viendo aquí ¿No? ¿Qué? ¿Has perdido un juguetito? Se ha perdido Pero no es un juguete Lo uso para recopilar Metraje aéreo Para mi proyecto final Lo buscaría en persona Pero he perdido La comunicación A 300 pies X Y 140 pies Y Ese es el edificio Del noreste ¿Me ayudas? Los proyectos Entregan el viernes Ah, ya Espera ¿Ya lo sabías? Sí, me muevo Bastante Me llegan rumores Soy Spiderman Oh Pues vale ¿Entonces me ayudarás a buscarlo? De remedio Estará atascado en el tejado Ve a mirar en el edificio alto En el rincón noreste del norte Vamos a buscar ese dron Ese dron tiene que estar por aquí Debería volver y buscar el dron Ahí está Pero Los datos están dañados No puedo encender la cámara Pero se reinicia Eso pensaba Gracias Bueno, y ya que estás ahí ¿Te importaría sacarle una foto al campus? Podría echar un cable Nos gustaría tener una foto de la pasarela Desde la azotea ¿Podrías? En pasarela Cierra, cierra ¿Ha dejado claro desde dónde he de sacar la foto? ¿Ah, sí lo ha dejado claro? Pues yo me estoy enterando ahora Ah, que hay que sacarle desde allí arriba Bueno, la pasarela es esa que vemos ahí Yo creo que de aquí sale mejor ¿Ves? ¿No es este? Subir a edificios altos Sacar un par de fotos Digo yo que podré No, este no es edificio super alto Solo de aquí enfrente ¿No? Que no sé qué quiere que ortografía Cierra, cierra esto Ah, ese es aquí Enfrente Vamos para arriba Desde aquí Oye, pues márcamelo bien, tío Oficina de registro No sé cuál es la oficina de registro La oficina de registro Este proyecto forma parte del vídeo promocional del club de audiovisuales Como esta foto no deje locos a los nuevos No sé qué lo hará A los estudiantes del campus les encantará Hola Eso te iba a decir Vale, queda una de patio Pero el patio es esto de abajo Menuda imagen del patio De cabeza, el mejor sitio para comer Vale, lo siguiente Se me olvidó que necesitamos capturar la vida diaria de los estudiantes Solo, solo tres fotos de ese rollo y acabamos Vale Pero con esto me voy a tener que acercar, ¿no? Desde aquí arriba no pillo los drones No, quería subir arriba Vale Eh, no vale esto Hombre, el objetivo no estaba vista Yo estoy viendo aquí a todos los drones, ¿eh? Ah, que lo que quiere decir es que a los tontos estos con los drones Vale Acláramelo Pensaba que lo importante era ver los drones No a... Esta gente manejando los drones Quieren ver, dice, el equipo de Esports y el no sé qué El invernadero ¿Y dónde es que se supone que está el uno o el otro? ¿Está aquí dentro? Bueno, esa foto regular, ¿eh? Típico Una toma espontánea de un compazo en acción No soy muy de videojuegos Y el último es La derecha Sí, sí, es por aquí ¿No vale? Ahí está, claro ¡Esperadero! Es perfecto Uno de mis rincones para pensar favoritos del campus Las plantas son un arranco en baño Oye, mientras estabas ahí arriba He estado trasteando con el drone La cámara sigue estropeada Pero al menos vuela Un último favor Es lo último que necesitamos Debería Otro fotito ¿Podríamos pedirte un tour por el campus en una toma continua desde el aire? ¿Podemos reunirnos en la azotea para empezar con el vuelo? Vale A ver si saco una buena toma Vale, y la azotea es Allí ¿Todo esto pertenece al campus? Es gran de la universidad esta O lo que sea esto La academia Vale, debo seguir al drone ¿No entiendo? Esta cosa va rápido Bueno, y tengo que balancearme Porque con las alarañas no tengo ya velocidad suficiente A ver Y aquí acabamos Nada, con eso estamos Echar una mano aquí a los chavales No, no, no Eso es Eso es No, pero bueno A ver, tres misiones aquí con los chavales del campo No ha sido tampoco Les hemos echado una manita Hemos ganado experiencia Fichas Y tal Y bueno Continuamos en esta historia secundaria Que entiendo que después de haber hecho estas tres misiones Desbloqueará algo ¿No? Una misión extra o algo Por el huerto Un regalo A ver Iba a terminar el episodio Pero No sé Parece que es un regalo Que no es una misión Anda, mira El VJ Lance Y bueno Luego Todo el proyecto este Que hemos Que hemos ayudado Con la cámara No, haciendo fotitos Y un vídeo Es un traje, ¿verdad? Sí Me imaginaba que iba a ser un traje Hostia, que guapo, ¿no? Por la ventana de los Estados Unidos Bueno 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 Bueno, esta no es la bandera de los Estados Unidos Orgullo de Brooklyn Toma ya Traje de boricua Sí, de hecho Este traje, ¿dónde es? ¿Tiene nombre? Bueno, sí Traje de boricua Vale Oye, está guapo, ¿eh? Está guapo Podemos crear los estilos Podemos crear los estilos Vale Vamos a ponerles este mismo traje Pero con el Fondo blanco Que sé que teníamos en este momento Vale, pues mira Trajecito de haber completado Una cadena de misiones Ok Haremos lo mismo con Peter Con Peter También tenemos que hacer un episodio De eso De Enganchar Enganchar ahí Las misiones de la llama Probablemente Y Terminamos esa cadena de misiones Porque Brooklyn Missions Esto se lo había terminado Sí, eran cinco solo Bueno, vale De la llama, por ejemplo Mira, la llama son cuatro misioncitas también Es una historia secundaria tranquila Luego el resto son coleccionables Esto es parte de la aplicación De todo amigo y vecino Spiderman Las misiones de historia Y esto Bueno, estos son Coleccionables también Eh, ¿no? Son dos misiones solo Esto es coleccionable Esto son solo dos misiones Vale, pues muy bien Tenemos un par de puntitos de habilidad Lo voy a aprovechar para subir Esta última mejora Que desbloqueamos aquí La ayuda definitiva Que aumenta el ritmo Al que se llenan los medidores De la sobrecarga de simbionte Y la media rafanada de veneno Y con esto Señores y señores Vamos a dejar este episodio de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!